Hola amigos de Medicina Extraordinaria, el día de hoy les vamos a presentar el caso de Lidia Tizok. Ella es una paciente de 49 años, quien por los embarazos y ligero aumento de peso. Nos consulta básicamente por la flacidez abdominal y la acumulación de grasa a nivel de todo el tronco del cuerpo. Hola, soy Lidia, tengo 49 años y me voy a hacer una lipoabdominoplastia. A Lidia se le realiza un examen clínico en el cual nosotros comprobamos que tiene una presencia de flacidez abdominal en grado moderado, además de acumulación de grasas especialmente en todo el centro del cuerpo. Bueno, quiero hacerme porque me siento un poco mal por mi físico, que he subido de peso hasta 75, con dietas he bajado a 60, pero me ha quedado plácido todo mi cuerpo, entonces me siento incómoda y por eso me quiero hacer. Bueno, lo he visto en YouTube del doctor Luis Vizcarra, sus pacientes, me gustó cómo han quedado. Lo que menos me gusta de mi cuerpo es mi abdomen, porque, ¿cómo les voy diciendo que no puedo vestirme bien? La cirugía se denomina una abdominoplastia con lipoescultura y lipotransferencia, que es la colocación de la grasa que se ha extraído de todo el cuerpo y que va transferida a nivel de los glúteos y las caderas para darle mejor forma, mejor conformación del de arriba. El doctor Vizcarra me parece una persona confiable y, bueno, voy a ponerme en sus manos. ¿Cómo estás? Cuéntame, ¿en qué te podemos ayudar? Doctor, quiero hacerme una cirugía, una abdominoplastia. Una abdominoplastia. ¿Has tenido embarazos? Sí. ¿Cuántos embarazos has tenido? Sí, tres embarazos. ¿Ha crecido mucho la barriguita? ¿Ha habido un poco de flacidez? ¿Qué es lo que más te molesta? La flacidez, sobre todo, que tengo. Ya, este, te puedo examinar. Vamos a evaluar cómo te encuentras y, según eso, hacemos un planeamiento para la cirugía. ¿Te parece? Ponte de pie, por favor. Evaluando tu abdomen, lo que tienes es una gran flacidez abdominal ocasionada por los embarazos, ¿no? Tanto así que la piel está colgando sobre sí misma y forma un delantal abdominal, lo que llamamos. También hay mucha acumulación de grasa en las partes laterales, en la parte lateral de las mamas. Voltea, por favor, la espalda y toda la espaldita, ¿no? La parte, la cadera alta y todo el contorno de la espalda, la cintura. Hay una hipotrofia a nivel de glúteo, entonces, lo que vamos a planear es realizar una lipoescultura con el fin de darle mejor contorno a la silueta corporal y realizar la transferencia de la grasa que hemos aspirado para darle volumen y forma al derriar, tener un glúteo más marcado y una cadera más formada. Por la parte de adelante, vamos a realizar un corte en la parte baja con el objetivo de eliminar el exceso de flacidez de piel que se encuentra caída sobre sí misma y realizar un estiramiento. Se retira una gran porción de la piel que se encuentra en la parte baja del abdomen con el objetivo de que, al levantarla, el borde superior del ombligo llegue completamente al pubis creando una barriguita completamente recta. Lo que vamos a hacer es hacer un mapeo de toda la zona quirúrgica. Así vemos exactamente las zonas que se va a trabajar y el porcentaje de piel que vamos a retirar. Vamos a hacer ciertas marcas para ubicarnos en el área como si fuera un área geográfica. Vamos a comenzar la cirugía. Ahora se realizará una lipoescultura comenzando toda la espalda alta, la cintura y la cadera. Conformaremos la curvatura sacra eliminando toda la grasa para que tenga mejor curvatura y definición en cuanto al derriar. La grasita que retiramos de toda la parte de la espalda la vamos a colocar en el glúteo para darle mejor conformación al glúteo y aumentar un poco el volumen de las caderas. Hemos terminado la cirugía. Se ha realizado todo lo planeado. Se ha hecho la liposucción de toda la parte lateral y del colgajo abdominal. La abdominoplastía que es un corte grande infraabdominal. La aplicatura de los músculos rectos. Se ha reposicionado el botón umbilical. Y los resultados se van a ver aproximadamente en dos a tres semanas. Y seguiremos irá progresando en el transcurso del tiempo. Hola con todos. Estamos a más de dos meses de la operación de Lidia. Vamos a evaluar los resultados para que puedan hacer una comparación directa de cómo ha estado antes y cómo se encuentra en este momento. Lo que podemos observar es que ya la barriguita está completamente plana. Aquí se ha realizado la liposucción de la glúteo. Se elimina el exceso de piel, el cual está ocasionando esa caída, ese colgajo abdominal en tipo delantal. Que da una imagen de una barriguita demasiado globulosa. Queda una cicatriz grande en la parte baja, pero que muy bien se esconde dentro de la ropa interior. La liposucción nos hace que la silueta corporal se defina en todos sus aspectos. Tanto en la parte un poco más alta del tórax, en la parte de la cintura, en que nos forma un cuerpo ya contorneado. Esta cirugía tiene un periodo largo de posoperatorio, pero a la larga todo desaparece y va quedando una silueta corporal bastante fina. Mantengámonos en contacto, vamos a seguir haciendo otros chequeos en forma periódica para ver que los resultados sigan siendo así de buenos. Actualmente cuando me miro en el espejo me siento mejor, mucho mejor. Bueno, mi vida ha cambiado radicalmente para bien porque me siento en todo aspecto, me siento bien. En el trabajo me han dicho que me veo diferente, me veo más joven. Bueno, mis hijas me dicen que me veo bien bonita, mamá te ves bonita, me dicen. Para mí es excelente, yo no esperaba tanto. Excelente el doctor Vizcarra porque yo la verdad no pensé quedar así, de lo que usaba un talla 32 y un L y ahora uso small. Para mí un cambio radical. Yo digo el 100% para mí el doctor Vizcarra, su trabajo es excelente. De acá un tiempo más me voy a hacerme un listing facial. Pienso hacérmelo con el doctor Vizcarra. Lidia ha cambiado mucho su estado emocional, puesto que al verse mejor, se encuentra con un mejor ánimo, con ganas de volver a usar prendas que antes no le quedaban, que forman mejor su silueta corporal. A nosotros nos agrada poder ofrecerle a los pacientes ese cambio emocional que necesitan. ¡Suscríbete al canal!